Papi ya me da igual Espero que te quede sin gasolina De camino a tu boda Que se joda Que venga la policía Que encuentren cocaína Juntando, si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama Dándonos candela Me había dicho que estabas soltero Tocando en la ventana su novio estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda Hola, ¿alguien quiere papas para el desayuno? Se fue la luz Yo he dicho que estabas soltero Yo he dicho que estabas soltero Me la jugué pa' que nadie nos pierda Por eso te guarda Quiero que caiga una whatsapp Bienvenida a salvar Mucho maldanteo, mucha más Tanto que enfrente a ti te quitaste Te quitaste en verdad Salvate, salvate Así es que la quiero, quiero Si la pierna baila hasta sola Peligrosa como una pistola Rompela disco, todo el mundo menciona Pero esa mami conmigo es de dora Juntando, si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama Dándonos candela Me había dicho que estabas soltero Tocando en la ventana su novio estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda Me la jugué pa' que nadie nos pierda Porque con todo eso mami que usted tiene Amarrame a tu espalda yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Baby yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Un día perreo, los flones, mujeres y ron Y aquí salimos de día Nos fuimos a los locos Todo el mundo huella el reggaeton Tampoco se trata de mentir Por convivir Tampoco se trata de estar diciendo mentiras Para crear una conversación Esto es mentira Calma Me le pego y se lo rozo por la espalda Y se le ve, se le ve Que no tiene panty y se le ve Y se le ve, se le ve Que no tiene panty y se le ve Bien montando Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama Dándonos candela Me había dicho que estabas soltero Tocando en la ventana su nubio estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda Baby El G-Blo Tremendo Borralo, borralo Charlie, Charlie, Charlie La tengo con las manos a los lados Como el avioncito Con los ojos chiquitico Y volando No se le ve Y se le ve Ya se le ve Bajo Quédate el weekend entero ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te sorprende o qué te impacta? Así es la vida Yo no tengo por qué quedar bien contigo ni con nadie Fui hasta la policía pa' decir que andaba a pelar Viste que rompiste con la foto que subiste, te lo hiciste Hoy estoy que me lo gato todo Hice contigo mucho mejor Así que móveme ese culo pa' atrás Póme tú esa chapa, vibra No te me preocupes de nada Que aquí siempre hay Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dando los candelas Me había dicho que estabas soltero Tocando la ventana, su novio estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Hasta que el diablo te chuve el culo Muévelo, sacúdelo Muévelo, sacúdelo Que el diablo te chuve el culo Pero el tiempo se va como las olas Todas mis tristezas te llevaste Con un beso tuyo me contando Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dando los candelas Me había dicho que estabas soltero Tocando la ventana, su novio estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Río, los flones, mujeres y brones Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco Por todo el mundo voy a reír No, 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 no Ese culo mami es uno en un millón Hay canciones que no te dedico, pero las escucho y pienso en ti Hola, ¿alguien quiere papas para el desayuno? ¡Se fue la luz! Y no estaba preguntando si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dando los candelos Me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana, su nube estaba afuera Me la jugué pa' que nadie no... Yo, yo loco por dártelo Por eso te guardé Quiero que caiga una o a cero Mala mía, sí soy muy sincero Preguntando si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dando los candelos Me había dicho que estaba soltero Venidas al party Mami aquí se escucha revetón Por lo tanto, no tengo calderón Tocando en la ventana, su nube estaba afuera Me la jugué pa' que nadie no... Me la jugué pa' que nadie no viera, baby Va preguntando si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dando los candelos Me había dicho que estaba soltero Venidas al party Mami aquí se escucha revetón Por lo tanto, no tengo calderón Mientras que mamá una madre I know I've got a big ego I really don't know why It's a big deal though Sago en la disco, tú no tienes que bailar Moviendo tu cuerpecito, tus caderas al compás El niño te trajo el ritmo y tú tienes que gozar Mami aquí se escucha revetón O no. If we can help you. If we can help you.